A ver auditorio, pues solamente nos quedan unos días para llegar al 1 de enero, es la fecha que establecen las autoridades para realizar esta transición de poderes municipales en 417 municipios que se rigen por sus sistemas normativos. Y bueno, ¿qué va a pasar en Santiago Atitlán? ¿Hay condiciones, sí o no, para que se realicen estas elecciones? En estos momentos no hay ninguna condición porque, como le mencionaba fuera de estudio, los compañeros de Santiago Atitlán no son gente de acuerdo, no son gente de acuerdos, no son gente de palabra. Ahora, el día martes 13 de diciembre, después de una asamblea en donde se le dio atención a este tema, pues sacamos un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en donde tenemos que reactivar la mesa de diálogo este jueves, el próximo jueves, 22 de los corrientes. Pero dada la situación que prevalece, la situación es muy tensa, el ambiente es muy... está fuego el asunto, pues, por allá. Entonces, no vemos condición alguna de avanzar con algún acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar el 1 de enero, entonces? Entonces, lo que en su caso pasaría, yo siento que, de hecho, lo que ellos posiblemente van a hacer, van a hacer un nombramiento de autoridades, pero no sería una autoridad reconocida legalmente. En su caso sería una autoridad interna, que así funcionó este año, un presidente municipal interno, así ellos lo llaman, pero nosotros lo llamamos representante comunitario, porque no tiene el aval, el reconocimiento del pueblo, y el reconocimiento y la validez oficial de los institutos. A ver, en ese gobierno que pasó, así estuvieron trabajando, pero ¿y ese representante comunitario, como ustedes lo llaman, estuvo recibiendo los recursos de participaciones estatales y federales? No, en su caso estuvo funcionando un administrador municipal, porque también fue uno de los mandatos de la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que si en dado caso de que no se sacara una elección extraordinaria, nos referimos al año pasado, pues entonces la vía, una salida sería la designación de un administrador municipal. ¿Cómo les fue con ese administrador municipal? Digo, hay que hablar en cuestión de desarrollo, de obras, de atención a las demandas que tienen ustedes. ¿Cómo les fue con el administrador? Pues en este caso, el trabajo que está llevando a cabo el administrador municipal en el municipio de Santiago de Titlán, pues es lo que nosotros como Estancia de Morelos, como agencia, pues la verdad no percibimos los recursos tal y cual, no tanto como los diferentes ramos que ya es conocido, y en este caso, pues el trabajo que está haciendo el administrador municipal, pues sí, sí está otorgando los recursos, sí están llegando, aunque no en su completo, aunque no al del 100% como se tiene que dar a la agencia municipal, no ha dado así de esa manera, pero existe una gran diferencia en cuanto ellos estaban como los de la cabecera municipal. ¿Les permite tener tranquilidad el hecho de que existe esta figura del administrador? Pues hasta en estos momentos existe una, existe, no tanto, así como hace rato le mencionaba, no el 100% de que esté conforme la población, pero sí, 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 existe un grado en que la figura del administrador municipal, pues sí está otorgando los recursos. Domingo, ¿ven ustedes entonces en la figura del administrador la salida más idónea para ese conflicto? Bueno, más idónea precisamente no, hay un cambio muy radical con lo que, con este cambio que ha habido, de hecho tarde o temprano tenía que haber una evolución, un cambio dentro del municipio con sus agencias municipales. Los presidentes municipales que han pasado, hay que hablar muy claro, no nos ha funcionado como autoridad municipal. Los proyectos, gestiones, programas que ha solicitado nuestra agencia municipal no habían sido atendidos. Las participaciones federales, estatal, tampoco. Entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente municipal con esta actitud que están tomando los de la cabecera municipal, queriendo someter, queriendo presionar para llegar a una elección y quieren volver otra vez el poder en la cabecera, el control económico, el monopolio que han tenido, no han supido aprovechar? ¿Por qué cree que la categoría que tiene Santiago Atitlán de muy alta marginación, los expresidentes municipales, los exregidores, se han llenado los bolsillos, ellos viven bien, pero los demás no. Entonces, ahorita es construir, ir dialogando, la Secretaría General de Gobierno tiene que poner su granito de arena para resolver ahorita el problema del conflicto que hay en el rodeo. ¿Se tiene que restablecer los servicios? ¿Qué plazo le dan a la Secretaría de Gobierno para que resuelva ese conflicto? De aquí a tres días, porque no se puede más aguantar lo que está haciendo la cabecera municipal con Álamo. ¿Qué pasa si transcurren esos dos días y no hay una respuesta? Por supuesto que Rodeo se quedaría sin nada, sin víveres, sin energía eléctrica, sin agua. Entonces, ¿eso a qué viene? Automáticamente Rodeo tiene que buscar los medios para salir de ese atolladero. ¿De qué estamos hablando? ¿De violencia? Posiblemente. Puede ser de violencia, puede ser de que haya exilio, puede que haya refugiados, salgan refugiados del Rodeo. Para poder salir van a tener que hacerlo mediante la fuerza. Digo, si tienen cerrados los caminos, no hay paso ni salida y hay posiblemente gente armada. Digo, ¿esto nos va a llevar a una situación posiblemente de sangre, de enfrentamiento? Es un momento de crisis, por supuesto, que se vive en el Rodeo. Entonces, nosotros como Autoridad de Estancia de Morelos tratamos de velar por la estabilidad social en el Rodeo, en el Calvario. Y, por supuesto, que en la cabecera municipal. Pero ahorita lo que se ha creado en estos últimos meses es este divisionismo, pequeños grupos. Entonces, dentro del mismo municipio hay grupos que se enfrentan en sí, grupos contradictorios entre sí. Entonces, por supuesto que no parece que no se ve nada de avance dentro del municipio de la cabecera. Mientras hacen otras actividades de agresión contra el Rodeo. Rodeo posiblemente busque las formas, quién sabe cómo. Pero es importante a las autoridades. ¿Los apoyaría Estancia de Morelos? Por supuesto que sí. ¿De qué manera los ayudaría? Con víveres. Yo creo que en este caso, así como están nuestros hermanos del Rodeo, yo creo que es necesario ingresar alimentos, es necesario ingresar medicamentos. ¿A cosa de lo que sea? Pues sí, yo creo que sí, porque yo creo que aquí vamos a una sana solución. Si los caciques de la cabecera municipal tienen esas intenciones, pues yo creo que no lo van a lograr. Al contrario, Estancia de Morelos está firme, está con la postura en alto, en que vamos a ir a ayudar a los compañeros del Rodeo. Yo espero que eso no suceda, aún nos quedan algunos días para llegar al 1 de enero. Pero sí, insisto, Domingo, hay que hacerle un llamado a las autoridades a las que les compete resolver este tema. Ya se le comunicó al ingeniero Arnulfo Bravo Luna, es el representante de la Secretaría General de Gobierno, porque en la fecha 13 fue supuestamente a rescatar a la gente de la cabecera municipal, más no se le estaba haciéndole daño a la gente de la cabecera, pero sí hizo presencia el representante de la Secretaría General de Gobierno. Bueno, ahorita que está en problemas el Rodeo, pues no hay presencia de la Secretaría General de Gobierno. ¡Qué casualidad! Entonces, sí, siempre han dudas ahí, el por qué una parte se apoya y una parte no. Es importante que la autoridad competente también asuma una responsabilidad y atienda el caso. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en este tema de la elección para presidente municipal de Santiago Atitlán. Por supuesto, de la situación de estos casi 700 habitantes de la comunidad del Rodeo, de la población de Estancia del Rosario, no vamos a perder comunicación, se los prometemos, pero ojalá y exista una respuesta pronta de parte de las autoridades para resolver este tema. Y el 1 de enero no estemos lamentándonos, pues, algunas situaciones que pudieran traer consecuencias para la gente de esta zona de la región, Mije. Yo les agradezco a nuestros invitados del día de hoy el haber estado en este foro de televisión. Lo invito a auditorio para que en la siguiente emisión, 12 horas del día, canal 152 de ICI, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano, un programa que produce MVM Televisión y Lisbeth Rojas. Les recuerdo, si va a manejar, no beba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.